Tiempo al tiempo tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba allí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Veo tu sombra contra la pared ¿A dónde voy? ¿A dónde es mi lugar? ¿A dónde vienes a buscar? Uh, venganza me alcanza A ver si todo acaba allí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Sé que ya todo se ha dicho Y que en mi andar ya no es igual Que mis penas son tus condenas Y que mis ojos son la frialdad Sé que has dado justo en mi pecho Munición a voluntad Dejame salir de este entierro No soy tu hombre ni tu verdad Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa